¡Qué pedazo de portal el 10 del 10! Es una cosa de locos, por eso nos abre las puertas. ¡Viva la tecnología para poder vernos! Porque aparte de ser una diosa del Olimpo, cuando la escuchás, tu cuerpo se empieza a moresis. ¡Qué bueno que alguien que viene desde Córdoba hacia el mundo para llevarnos de tecno la vida! ¡Hola! Señoras y señores, DJ Mima con nosotros. ¡Hola! Mirá, ahí está Miriam, ella es Miriam, yo soy Vale. Miriam es como la voz sin rostro. Solamente pienso que estés hablando con vos. ¡Cómo nos gusta tu acento! Claro, es como si tuviera yo mi otra personalidad acá presente. Son dos en uno. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por conectarte a esta hora con nosotros. ¿Todavía estás en Córdoba o ya estás por acá? Ya estoy en Córdoba, tengo una fecha el viernes, así que el mismo sábado al mediodía estamos viajando para allá. ¡Qué lindo que es ser joven! ¡Qué lindo que es ser joven y tocar en una fiesta un viernes! ¡Qué linda la magia del avión! Les contamos a aquellos desprevenidos que recién se suman. Estamos hablando con DJ Mima, que va a venir a mimarnos el oído en esta tremendísima fiesta que produce Rave New World en la finca La Nonina. Mima, ¿ya viniste a Neuquén o al Alto Valle? Pasé, pasé en un viaje que hice al sur, pasé y dormí una noche, pero la verdad es que poco. ¡Y poco! Tengo unas ansias por ir y nada, también conocer un poco desde el lado que frecuento todo el tiempo, que es desde la música y desde la escena de la electrónica, que sé que está pisando muy fuerte allá. Es tremendo. Neuquén tuvo una época en los 2006, 7, 8, que fue muy fuerte. Bueno, Cataño venía todo el tiempo, digamos, Diego Roca. Era una época, aparte de una electrónica increíble. Bueno, nosotros tenemos una extra exponente a Darío Arcas y hoy, hace un tiempo, volvió como a explotar. Y bueno, gracias por ejemplo a nuestro querido Frank Urrutia, que lo adoramos, y con Patagonia Rave y haciendo prensa de eventos, es increíble. Las Vision también que aterrizaron en Neuquén. Y está re bueno porque ustedes son una camada de re pibes, pibas, hablo de edad, que la están rompiendo toda. Sí, completamente. Y creo que también desde el lugar de esto, esta camada nueva, a nivel oído y lo que el público capaz frecuenta más, es como que empezar a traer nuevos sonidos, desde el tecno y la variedad de tecno que hay, ¿no? Porque uno habla de tecno y de repente hay muchísima variedad de tecno. Entonces esta nueva camada también viene a ampliar un poco más el oído. Y vos de qué, si te tenemos, no encasillar porque detesto esa palabra, pero vos con cuál nos vas a sorprender, nosotros pues ya te hemos escuchado, pero digo al público que venga, ¿qué entra en los oídos? ¿Qué prepara Mima? Y yo creo que uno individualmente tiene sus cosas y ahora en este caso me estoy presentando en forma tubac tubac con Pampa. Sí, otra genia total. Esa es la número uno y la verdad es que en las bandejas nos llevamos muy bien, nos entendemos mucho desde la mezcla con el sonido más Detroit, el tecno más elegante, por decir así, pero siempre en un constante groove. Y bueno, intentando para Cristóbal que requiere de una velocidad energética y llena de nada, va a ser mágico. ¿Ya te pasó de compartir noches, fiestas, eventos o festivales con Cristóbal Pesce? No. ¡Guau! O sea que es una re fecha. Y en Neuquén. Y en Neuquén. No, no. Me imagino, ¿cómo fue la movida? ¿Cuándo sonó el teléfono o el mensaje o el Insta? ¿Cómo fue? Me acuerdo que recibo una llamada, estaba con mi mamá y entre medio de la llamada yo no le podía expresar, digamos, porque tenía que decir aceptar o no. Y me acuerdo que después como que corté la llamada y fue como nunca había, todavía es la primera vez que estoy viajando a Neuquén. Claro. Digamos, a tocar, compartiendo cabina con Cristóbal Pesce, con lo que hoy es, y con Pampa, que es no solo mi colega, es mi amiga y realmente ella es la número uno. Es muy talentosa y un hermoso ser humano. Y dijiste de toque que sí, te temblaba el pulso, te quedaste helada. No, encima al principio, viste, no se puede anunciarte, no es que guardarte la ansia de decir, no puedo decir nada, pero yo solamente, o sea, este fin de semana lo estoy aneglando hace rato. Viste, después dicen que las mujeres no sabemos guardar secretos o callar un rato, por Dios, te lo pido. Y lo que me gusta también es que vamos a estar en presencia de, a mí que me encanta la electrónica, y de este palo, este hard techno, me gusta mucho porque es como que, viste, la electrónica te hace vibrar el cuerpo, pero el hard techno es como que boom, boom, boom. Es un cardio. Es un cardio, es un cardio. O sea, no podés ir a estar quieto, digamos, es ir al ritmo. Es un cardio. Es un cardio. Es un hermoso cardio, ¿no? Es liberador, es, hay una cosa a nivel, en conjunto, que la música te exige estar en movimiento, por ende, hay algo a nivel, viste, comunidad, por decir así, que están todos en esa frecuencia. ¿Y cómo es tu vida cuando tenés que viajar? Porque hay cosas que decís, estoy en Córdoba, es mi casa, tengo todo a mano. En este caso que encima, no sé, bueno, me imagino que viste las imágenes, lo que es finca la nonina en Chipo, es un delirio. Y mire, este fin de va a estar hermoso encima, ¿no? Va a acompañar muy bien el clima porque se vienen los días más calurosos que hemos tenido hasta ahora. Exacto. No, 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 no. No está faltando lo del clima. Nosotros, ¿qué es que vienen artistas? Porque es necesario, más allá que vos, como sos muy viajera, decís, bueno, me llevo una malla y un suéter. Obvio, porque no sé qué me voy a tener que poner. Pero está bueno también pasarles la data. Y digo, ¿cómo te preparás, Mima? ¿Traes todo en un pendrive? ¿Viajas con tu Mac o con la compu que uses? ¿Cómo es hoy tu vida, tu Sauris? ¿Cómo preparás tu set, tu valija? Bueno, si hay algo que me identifica y siento que es una gran obsesión. Me gusta estar con la música hasta último momento. El outfit, las cosas, aparte, las dejo para el último. En el caso, cuando viajo, ya es como que tengo que planificar antes eso, pero durante la semana, cuando tengo presentaciones ya así de por sí muy importantes, me gusta tener tiempo libre para hacer una buena curación de música. Creo que es muy importante, sobre todo en estos eventos de tremenda calidad, brindar esa respectiva calidad. Y creo que lo más importante es la curaduría de la música, que quiere decir la selección y tomarse el tiempo correspondiente para ir a la par con la música que va a estar sonando. Esto, si la mezcla, después se va a dar ese día y es parte de la magia del DJ y de la improvisación. Pero curaduría y sobre todo también, bueno, nada, cosas que acompañen siempre bien, que es comer bien, descansar bien. Si bien yo toco el viernes, yo toco relativamente temprano a dormir, el otro día uno se siente nuevo, viste, como tener en cuenta esas cosas porque el sábado va a ser una jornada extensa y donde uno tiene que estar con todas las energías para expandir y brindar. Qué lindo escucharte siendo tan joven y que, bueno, hola, sos una profesional, ¿entendés? Entonces sabés que este es tu laburo, que lo súper disfrutás como nosotras, que nos pagan para hablar y a vos por pasar tu música, pero con respeto, ¿entendés? Dicen, no, che, hay un montón de gente que pagó la entrada, quiero dar lo mejor, aparte en el lugar en el que vas a estar, con Pampa. ¿Cómo es esa parte? ¿Van a estar juntas al unísono, arranca una, se suma la otra? ¿Se puede contar algo de esa parte? De lo que va a ser este sábado 12 de octubre, para mí uno de los eventos más importantes del año y agradecemos, como siempre, a la productora Rave New World, que va a explotar todo en la anonina. ¿Cómo va a ser esa parte con Pampa? Ya hemos tocado en este formato juntas, de hecho tenemos un set grabado juntas. Está buenísimo. Sí, bien para, ese hay que recomendarlo para la previa. Sí, total. Porque te levanta. Pero va a ser en formato back to back y vamos a arrancar juntas. Siempre se genera, o sea, ella obviamente tiene su selección, yo tengo la mía, pero en esta fusión siempre está bueno complementarse y unas mezclas a la par. En el entendimiento del silencio también, ¿no? Porque no estás charlando mientras me tocas. Claro. Estás entendiéndote con miradas, ya por suerte nos conocemos, por ende también ya sabemos cuáles técnicas, ellas la identifican más, cuáles a mí, ¿viste? Ya es como más silencioso, pero seguramente previo a esto siempre hay esos tips de, che, esto, 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 ¿viste? Sí, una remata. Cuando vi el set de ustedes dos juntas me quedé flipada porque primero que me encanta, somos, aparte de ser feministas, digo, esta cuestión de disfrutar lo que hace la otra mujer, entonces no solo de, ay, somos del palo. Y veían ustedes dos, vos tu cara increíble, pero Pampa también como te mira y está al lado, ¿viste? Como diciendo, dame todo y vos lo estás, mirá, se me puso la piel de gallina, pues lo vi un montón. Y digo, guau, estas dos mujeres, qué lindo que ambas se permiten brillar, ¿entendés? Y lo que dijiste, Mima, me encantó, que la comunicación en ese momento, el vocabulario, el mensaje, el lenguaje, es la mismísima música, es, hay ese back to back, pa, pa, ay, tengo la piel, quiero que sea doce ya. No, 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 encima de esto que decís del video también es algo que nos pasa mucho a la hora de tocar, en la última presentación que también fue mágica, nos miramos en un constante disfrute, ¿viste? La música estaba hablando sola y nos llevamos muy bien en esa fusión y realmente yo creo que ahora las miradas van a ser muy poderosas porque no vamos ni a entender dónde vamos a estar. O sea, nada por imágenes se puede comparar a lo que va a ser en realidad ese venue el sábado, así que, nada, solo queda estar presente en ese momento y disfrutar. Qué bueno es estar presente ahí, pero aparte, Armando, este warm-up, que más que un warm-up va a ser un set infernal de ustedes, a sabiendas de que atrás viene Peche, ¿entendés? Y aparte que es una bomba atómica, de hecho me encanta, hablábamos con Frank Urrutia que vuelvo a agradecer su generosidad, es un genio de la vida, la tiene muy atada y está haciendo un súper laburo para todo lo que tiene que ver con electrónica, arroba Patagonia Rave, síganlo, porque realmente Cristóbal es una revelación increíble y yo cuando aparte vi el flyer, Mima, imagino que te habrá pasado vos que forma, aparte, y dije, wow, un viaje. No, recibí hasta mensaje de compañeros del cole que decía un montón, no hablábamos, diciéndome, Mima, o sea, viajo a Neuquén, es una apuesta muy grande lo que están haciendo en la Patagonia, que realmente hace menos de dos años no se escuchaba estas propuestas. No, olvidate, es más, la electrónica había quedado tal vez en algún evento, fiestas privadas, pero esto que está sucediendo hoy, así que Mima, qué decirte, gracias por lo que hacés desde la música. Ah, otra, me encanta la producción de fotos, tremenda tus producciones de fotos, tremenda, ¿tenés a alguien en especial o vas laburando con diferentes fotógrafos? Pues, particularmente mi novio es maker y es fotógrafo, aprovecho mucho la comodidad porque no soy muy fotogénica. Que no, por favor. Y una amiga, siempre es lindo, una amiga, Luján, que siempre es lindo compartir esas cosas de lo que le gusta a cada uno, impresionante en el arte más allá de la música, de lo que sea, viste. Mima, te recontraagradecemos el tiempo, gracias por esta entrevista, sos súper amorosa, me gusta muchísimo lo que hacés, gusta mucho, gusta mucho en Patagonia lo que hacés, porque aparte estaba hablando con, desde hijas de amigas mías, por ejemplo, Lunita, la hija de Maru Cofré, de nuestra amiga, me dice, boluda, me quería morir, viste cómo se me pendeja, viene Mima, viene Mima y Pampa, viste, era esta cosa de, hay una euforia por Peche, por vos, por Pampa, no es solo por Peche, que es una bestia atómica, me encantó que los pibes, y no tan pibes, es tipo, viene DJ Mima, vienen con Pampa, y dije, qué buena onda, así que, ante todo, muchísimas gracias por embarcarte y venirte hacia Patagonia para que el sábado no podamos, esto, que cardio, 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 a pleno. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, 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 y nos vemos el sábado. Obvio, obvio que nos vemos el sábado. Un beso enorme, Mima, cuídate un montón. Estábamos hablando con DJ Mima, una divina, súper, súper joven, ¿cómo? ¿Y por qué no venís vos? Escúchame. Hay celos acá en el equipo, ¿eh? Ay, tensión en el estudio, se tiran con de todo. Escúchame, lo tenemos a Franco Urrutia para decirle que tenemos a Lucho Ramírez, te querés prender, Lucho, pero ya te contacto con Franco. Pero no nos hagas pasar vergüenza después. No, al contrario, a mí lo que más miedo me da es que directamente nos abandone y diga, chau, chicas, ¿saben qué? Me voy a brillar con Franco Urrutia por el mundo y hacer de mi vida un carnaval electrónico. Bueno, ¿por qué no? Sería una buena oportunidad. ¿Sabés cómo? ¿Es qué? Terrible carrera para Lucho. Esto es Sex Positive, esto es Cristóbal Pech. ¿No? No, no, está. Es la que yo te había dejado, sí. Bueno, primera vez Hard Tecno en la Patagonia. Ay, qué bueno, una de las propuestas más esperadas del año para todos los que amamos este género. Se evita a Aranda, todo el resto están como locos también. Cristóbal Pech, una de las revelaciones del Hard Tecno latinoamericano. Aparte, esto está pasando con Argentina, un semillero mirí. Sí, digamos, porque Catanio sigue siendo Catanio y la sigue rompiendo, pero todo lo que va saliendo nuevo es una cosa de locos, es mucho Forexport, ¿viste? Pero lo tenés acá. Y no se olvidan. Lo tenés acá. No se olvidan de Argentina y menos que menos de Patagonia. ¿Cuántas entrevistas hemos tenido de este estilo de música y de eventos últimamente? Un montón. Lo que se viene, olvídate. ¿Cuándo vamos a ir juntas en electrónica? Bueno, no sé. Dice Lucho, no la veo. ¿No, no te veo en una electrónica? No, no. No me veo en una electrónica. Yo te iba a pagar una peña. Sentadita, traemos el pingüinito de vino, unas empanaditas, ¿me entiendes? Capaz que sentada revoleé un pañuelo. Mañana te digo. Reviso la agenda y mañana te cuento. Saquen las entradas, por favor, porque es una de las fiestas más importantes. Cristóbal Peche y estas dos diosas que hacen su back to back, que están ahí las dos, comunicándose con la música. Pampa y DJ Mama, Mima, DJ Mima y Pampa. Y nos vamos escuchando Sex Positive, esta parte de uno de los grandes laburos de Cristóbal Peche. Gracias, Franco Urrutia, sos lo más. Arroba Patagonia Rave. Síganlo, hace unas entrevistas increíbles y es uno de los grandes hacedores de todo lo que está pasando en este palo en la Patagonia. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Mañana feriado, venimos. ¿Vos venís? Sí, claro que sí. ¿Vos, Lucho? ¿Nos esperás vos? Qué grande. Hola, se va a ir de mirá el fuego. Mirá el fuego. Exclusivo del panorama informativo. Sí, porque vos veo que tenés muchos exclusivitos. Yo no. Todos con Miriam. Él es de Paulita de Candia. Ya, ay, ay, ay. Es de Pauli. Dame el librito verde que voy a hacer un reclamo de celos. Hasta mañana, Luchito. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.